Saludos amigos, ¿cómo estamos? Después de varios días, nos reencontramos en un video como este. Es un día que para mucha gente es especial. Para la gente violentista que pretende hacernos daño a todos a través de las acciones que hagan. Algunos meramente por ideología, otros por ideología y también por hartazgo de muchas cosas relacionadas obviamente a través de su ideología con la injusticia y otras realmente injustas. Pero detrás de todo esto, como en todos los juegos de poder, hay gente que está mercantilizando esta protesta. Gente con intereses bastante, bastante siniestros, duros, oscuros y peligrosos. En realidad para todos nosotros que no tenemos nada que ver en este tema. En el sentido en que seguramente como gente tranquila, de paz, trabajadora, como muchos que hay en nuestro país, no intervenimos en las protestas por distintas razones. Sobre todo porque no tenemos tiempo, porque trabajamos, porque estamos permanentemente haciendo cosas, gente como nosotros que cualquier día de la semana es un día laborable y que trabajamos hasta de amanecida casi todos los días. Porque no solo la situación actual es mala, sino porque en realidad no es que culpemos al sistema económico con el que nos estamos rigiendo, sino que muchas veces o no aprovechamos bien las oportunidades, o si las tenemos de repente no nos desarrollamos como hubiéramos querido, por distintos temas, o porque tomamos pésimas decisiones y estamos como estamos. A veces creemos que dependemos de nosotros cuando en realidad todos dependemos de los demás. Y esto genera que a veces las situaciones también sean complejas para todos. En este caso estamos dependiendo de mucha gente. De mucha gente que está con una idea totalmente contraria a lo que viene a ser un verdadero mensaje en contra de la injusticia, en favor de la libertad, en favor de la soberanía, en favor de nuestra patria. Y aquí se mezclan muchas cosas, pero esto ya es una teoría relacionada a la ideología de izquierda, el hecho de crear confusión, contradicciones y caos. Al final de cuentas, todos los mensajes han terminado confluyendo en una situación que ya se había planificado para que se dé en nuestro país hace mucho tiempo y no se terminó dando. Hoy es el momento en el que hemos visto a más gente que se ha quitado la careta, entre ellos también a muchos amigos nuestros, que en algún momento nos parecían personas tranquilas, gente de paz, que hoy también se han sumado a aquellas personas que insultan, agreden y que también lamentablemente carecen de argumentos. Yo comprendo que estemos cansados de la injusticia. En general todo es injusticia. No estamos hablando solamente de carencias, porque de por sí la carencia ya es una injusticia. Es injusta la vida con nosotros, somos injustos nosotros con otras personas. Pero lamentablemente todos se lo achacamos al Estado, que tiene mucha responsabilidad a lo largo de varios gobiernos, de varias de las cosas que nos han estado ocurriendo. Pero lo que ocurre es que a nosotros, desde pequeños, nos han enseñado a que el Estado nos tiene que mantener, a que nosotros somos un pueblo que tiene hambre, cuando en realidad lo que necesitamos son otras cosas. Y nos han querido acostumbrar a lo que ha pasado en otros países y sin denostar de ellos, el discurso no caló tanto en el sentido en que nosotros somos un pueblo muy trabajador. Y esto ha hecho que no nos acomodemos a ese esquema en el que el Estado nos tiene que mantener de todas maneras. Lo tenemos como una idea. Pero es una idea relacionada con los reclamos. Es una idea relacionada con la culpabilidad, con el hecho de responsabilizar y culpabilizar a autoridades que sabemos que son corruptas, que sabemos que hacen lo que les da la gana, que sabemos que están por encima de nosotros porque son autoridades y tienen prerrogativas de las cuales nosotros no gozamos. Y no terminamos de entenderlas. Por eso es que muchas veces nosotros creemos que lo que pensamos y lo que nos dicen es lo que es y está relacionado con lo que debería de ser o con lo que la ley dice cuando no lo dice. Y entonces, en medio de esa vorágine de informalidad y de muy mala información por parte nuestra, eso se une también a esa mala costumbre que se ha ido acrecentando a lo largo del tiempo en nuestro país, que es el desapego a leer, a informarse, a tener un poco más de tiempo, por lo menos un poco de tiempo, para contrastar la información que nos llega y darnos cuenta quién dice la verdad. El modo super Andy que ha tenido la izquierda a lo largo de su historia ha sido el de desinformar a mucha gente. Nos han engañado. Pero también han tenido una forma muy sencilla de manejar las cosas, muy astuta, por supuesto, y ha sido la de infiltrarse siempre en la educación. Así como ustedes, seguramente les ha pasado lo mismo porque hay gente que ha radicalizado, que está adoctrinada, que está ideologizada. En el colegio yo también recibí mensajes de ese tipo. Y yo también, hasta cierta edad, tuve muchas respuestas automáticas en contra de la gente, por ejemplo, que tiene más poder adquisitivo. Y una de las cosas que yo pensaba era esa, pues precisamente de que estaba mal, de que hubiera gente, era injusto, que hubiera gente con mucha plata, con mucho dinero, con cosas que se podían comprar y yo no. Felizmente, yo nunca fui envidioso, entonces eso no generó resentimiento en mí. Pero en mucha gente sí. Y no digo que todos sean envidiosos, sino es cómo nos dieron el mensaje y de qué manera eso se desarrolló también en el entorno inmediato. Y también depende de qué nos tocó vivir. Yo considero que viví en una zona de clase media-baja y nunca tuve los lujos que tuvieron otras personas. Y lujos me refiero no a tener solamente un auto, sino a, de repente, en esos tiempos, cuando era pequeño, tener un Atari o una computadora. La primera computadora que tuve la compré a medias con mi familia cuando ya habíamos pasado los años 2000, para que se den cuenta. Y la segunda máquina me la compré yo solo con un ingreso que tuve. Y la tercera también. Y todas las demás también. Pero imagínense, para que se den cuenta, hasta después del año 2000, yo nunca había tenido una computadora propia en casa. Jamás. Y ni siquiera fue una de última generación. Fue repotenciada, como todas las demás que he tenido. Así es que, eso es un poco para que se den cuenta que, por ejemplo, y al menos lo tuve, porque hay gente que no lo puede tener, uno de los regalos que yo tenía permanente, tuve permanentemente, por varios años, fue ir en, en el día de mi cumpleaños, obviamente, a comer Kentucky Fried Chicken. La única vez en el año que comía eso, y de repente, ni siquiera un combo, sino era un par de presas, con sus papas y una gaseosa, era para mi cumpleaños. Y no recibí otro regalo más. Entonces, quiero que se den cuenta de eso. Porque hay gente que cree que, que uno ha gozado de ciertas cosas y que a uno le dieron de todo, etcétera. Y es que, la izquierda nos mete cosas en la cabeza, sobre todo, el ser prejuicioso. Y no es que esté tan mal ser prejuicioso, porque eso también nos ayuda, de repente, a darnos cuenta para dónde van las cosas. Pero ese prejuicio que nos ha infundido la izquierda nos hace sentenciar a la persona que tenemos enfrente. Lamentablemente, la izquierda lo que nos induce a nosotros es los mensajes de tolerancia, etcétera. Claro, bastante tolerantes son los de izquierda. Cuando tú les dices las cosas como son, tratan de descalificarte, de callarte, cambiarte de tema, te agreden, te insultan, gritan, no dejan de hablar o no te dejan de escribir. Si yo les contara la cantidad de insultos que he recibido por interno en este fanpage que tengo, la cantidad de agresiones que uno recibe de una manera impresionante, de trolls, la mayoría y de otras personas de izquierda más, incluso gente que conozco también me escribe en tonterías insultando, agrediendo. Yo me pregunto ¿en dónde queda ese mensaje de tolerancia que tanto en arbol a la izquierda? Claro, lo que pasa es que para ellos funciona esa famosa ley del embudo. Entonces, cuando se trata de ellos sí exigen y piden tolerancias en espíritu de cuerpo, se ayudan, etcétera, salen a defenderse y a atacarte al mismo tiempo. Pero cuando se trata de ti, esas cosas no existen. y entonces se victimizan, depende, el momento para poder tomar una acción. Lamentablemente, lamentablemente estas personas no cambian y no van a cambiar porque la ideología de izquierda lo que hace es imponer cosas, meterse en tu vida y hacer que tú respondas a través de la ideología y no a través de ti mismo. Así es que seguir hablando de estas personas es bien complicado porque tanto su victimización funciona como el hecho de que nosotros tenemos estereotipos y también consigna de izquierda que nos han dado desde pequeños que es lo que les vengo diciendo y entonces inmediatamente nuestra mente, nuestro subconsciente responde ah, está discriminando, ah, es racista, ah, es mensaje de odio, ah, bueno, en fin, etcétera. Y entonces reaccionamos, no nos damos cuenta que hemos sido engañados y utilizados y hasta ahora seguimos siendo utilizados por la izquierda. Entonces, ¿cómo conseguimos nosotros llegar a tener un mensaje de unión con estas personas? Es bien complicado, sino imposible porque la izquierda es astuta y no me digan que la derecha no es astuta, lo es, pero en cierto grado. La derecha es más de negociación, ¿por qué no me voy al centro? Bueno, yo soy de centro, pero el centro no existe en nuestro país. Hay analistas que hablan de centro-derecha, centro-izquierda, etcétera, lo que quieran. Bueno, son mentiras. Son posturas como que acomodando un poco al grado de repente de efervescencia en el mensaje de cada persona, del político, de turno, de la autoridad, etcétera, cuando en realidad sabemos que esa, entre comillas, izquierda moderada no existe. La izquierda es izquierda y ya está. depende de la actitud de cada persona para saber cómo se acomoda, que es muy diferente. Lo que contrasta bastante con el hecho de que hay gente que está infiltrada, que puede ser cualquiera. Eso es Gramsci, léanlo, se van a dar cuenta. Y el problema está en que nuestro país necesita unión y la izquierda lo que hace dentro de su ideología es más bien eso, separar, disgregar. Primero polariza y nuestro país sí está polarizado hace mucho tiempo, pero ya está en disgregación y ahora quieren entrar a un estado de secesión. y eso es muy grave porque la izquierda está dando los pasos que quiso dar desde hace mucho tiempo. Pero la cuestión es ¿hasta qué punto nosotros, solamente por una cuestión, principalmente, y ahora me refiero a la gente honesta y que realmente siente que hay demasiada injusticia y está molesta no solo con el Congreso que tenemos, sino con los anteriores y está fastidiada también con todas las injusticias generadas a través de los malos manejos que se han dado no solo por el tema de corrupción sino también no me refiero a la distribución del dinero sino me refiero al hecho de la aplicación de cosas necesarias para todos nosotros para que hubiésemos estado mejor preparados por ejemplo para pandemia o que en este momento tuviésemos una estructura mucho mejor en cuanto a comercio internacional a de repente escalar hacia una pequeña industrialización por lo menos o de repente que nos mejoren la calidad de la educación de las vías de comunicación etcétera a esas personas por ejemplo en las que me incluyo porque sí obviamente yo estoy descontento solamente que no tengo por qué estar todo el tiempo en un estado de enojo a esas personas hay que preguntarles hasta qué punto vale la pena las protestas que tenemos porque la plataforma de lucha que tienen en todo el Perú estas personas son cosas imposibles primero piden que se lo libere a Pedro Castillo segundo que se lo restituya como presidente esas son cosas imposibles su liberación bueno tal vez con una lebulillada quien sabe pero eso no es no es posible dentro de una negociación segundo que se lo restituya es imposible el señor no solamente dejó de ser presidente en el momento de ser dictador que nosotros podamos ser un poco tontos torpes lelos me estoy incluyendo o ignoramos muchas cosas no significa que le vamos a creer las estupideces que dijo Bellido o la narrativa y la consigna de izquierda actual que señalan de que él sigue siendo presidente que hay una usurpadora que hay una traidora que no sé qué esas son cosas subjetivas que no debemos de tomarle ni ni razón ni tampoco establecerlo como una realidad eso es algo subjetivo que es decisión de cada uno llamarle lo que quiera a Dina Boluarte pero lo cierto es que se ha hecho una correcta sucesión presidencial y aunque no nos guste que ella esté allí porque tampoco es una persona para mí de fiar ni de mis simpatías pues está ahí porque tiene que estar entonces fuera de que si se lo vacó como ya lo dije antes simbólicamente o de repente como dicen algunos constitucionalistas que sí estuvo correcta la vacancia otros dicen que no lo cierto es que el señor y ustedes repasen las declaraciones del presidente de tribuna constitucional minutos después del golpe de estado señaló que él dejó de ser presidente en ese momento en el que él da el golpe de estado el señor cualquier presidente representa a la nación nos representa a nosotros el señor estuvo con la banda presidencial y no va a ser tan infantil alguien de dar una lectura de un mamotreto y de decirle a la gente que va a hacer tal o cual cosa como lo que dijo Castillo como dice Bellido en su argumentación que con eso él simplemente le dio un papel que lo obligaron que no sé qué que no sé cuánto o sea tuvimos un presidente cobarde que prefirió acceder a una amenaza para que no le pase nada a él ni a su familia y por delante del Perú pues obviamente prefirió eso y dio lectura a ese papel bueno qué cobarde ¿no? porque si uno es patriota uno ama su patria y encima es el funcionario público número uno electo por el pueblo da su vida pues por su país solo se cae el argumento de Bellido más allá de que es sumamente infantil y estúpido pero lo cierto es que esos puntos son imposibles segundo tercero piden que Dina volverte a renunciar eso no es tan imposible pero es bien difícil que ella lo haga tercero que se vaya al Congreso pero que todos se vayan rápido y quinto perdón cuarto que se vaya al Congreso que cierre el Congreso quinto que hayan elecciones inmediatas señores si ustedes se dan cuenta estas no son plataformas de lucha por cuestiones sociales es una cuestión politizada totalmente politizada e ideologizada y se desata toda una vorágine de muertes en medio de todo esto de unas protestas en las cuales ciertamente se hay infiltrados de ambos bandos infiltrados de la policía con el grupo Terna de inteligencia etcétera porque siempre pasa eso siempre pasa eso porque obviamente Terna es un grupo policial nuevo pero que se infiltra en todas partes para eso están preparados y ellos no son los que están ocasionando los desmanes para dar una motivación para que se den los disparos el grupo Terna está allí para hacer una labor de inteligencia de reconocimiento y también obviamente para poder brindar cierto entorno de seguridad a la población que está por allí ahora que no me crean esto y es otra cosa pero es lo que pasa ahora en el caso de los otros infiltrados que ya si son terroristas y gente ya muy extrema si me refiero a gente muy extrema estamos hablando ya de radicales de extremistas que están siempre buscando que hacer daño y si hablamos de terroristas es porque ya fueron reconocidos y están las fotografías de la Dirkote de estas personas en las marchas en Lima en Araquipa en Ayacucho en otros lugares ok eso no quiere decir como es la narrativa de izquierda como siempre tan dañina estúpida etc de engañar a la gente diciendo de que cuando nosotros hablamos de que hay terroristas infiltrados todos son terroristas no es así no es así por eso tampoco comencé hablando de eso al inicio de este video es clarísimo que desde que uno dice que hay infiltración terrorista estamos hablando de poca gente o acaso no conocemos qué significa la palabra infiltración o infiltrados etc se trata de gente que está allí que asusa a los demás o que si la gente les hace o no les hace caso es muy indistinto ellos de todas maneras participan y además de esto si ustedes se dan cuenta todo lo que se está haciendo es algo que como ya les dije antes parecía programáticamente planificado hoy los especialistas están hablando de que esto parece así pero es que es sumamente evidente se ha dado una estrategia como si fuesen a golpear militarmente algunos lugares estratégicos y eso cualquier persona que lo piensa de manera objetiva se va a dar cuenta que es así nosotros analizamos las cosas de esa manera por eso es que de inmediato comenzamos a mencionar este tipo de cosas lamentablemente a nosotros los peruanos la emoción la efusividad la pasión a todo esto nos gana y obviamente no vemos las cosas estamos todavía en una ceguera tan grande que seguimos creyendo que un grupo de personas siempre suelo incluirme aunque no esté en ese grupo que esto va a pasar de acá una semana y que esto se va a arreglar y todo bueno ojalá sea así yo pienso que gente algunos que subestiman la situación y otros que creen esperanzadamente que esto se va a arreglar hay otras personas que están con una idea muy distinta y creen que si es posible liberar a Pedro Castillo que vuelva a Palacio de Gobierno que siga siendo presidente etcétera etcétera en lo que concuerdo es que en este tipo de cosas se iban a dar de todas maneras no solamente porque estaban planificadas y además esto ya estaba muy caldeado sino porque yo les digo una cosa si ganaba Keiko Fujimori en las elecciones esto pasaba inmediatamente la izquierda estaba lista para hacer esto lo iba a hacer es más cuando se dio el conteo de boca diurna antes del conteo rápido el conteo de boca diurna ese flash Keiko estaba por encima de Pedro Castillo y en todas las regiones la gente de izquierda salió a marchar gritando fraude 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 de eso no habla nadie es más la gente se movilizó de un día para otro a Lima y desde ahí ya no se movieron más de las puertas del jurado nacional de elecciones luego con ronderos que quisieron pegarle a todo el mundo en Lima y no sé por qué no los detuvieron porque estaban ocasionando actos de violencia y no debió de haber pasado eso pero eso es un tema que ya pasó pero el asunto está en que nadie habla de eso después cuando se revirtieron las cosas ya la gente de Keiko y todos los demás hablaron de fraude y todo lo demás bueno la cuestión es que si ella ganaba es aseguro las sacaban en menos de un mes porque las revueltas hubieran sido enormes y seguramente con más muertos de los que tenemos ahora pero hay que tomar algo en cuenta en cuanto a las muertes y con esto yo no deslindo a nadie a ninguno que haya disparado en contra de otro dentro de estas muertes está ese niño que que falleció en una ambulancia porque estos desgraciados que estaban bloqueando en Chincha de la carretera no permitieron que la ambulancia pasara están por lo menos cuatro o cinco personas que fallecieron por una bala perdida están otros tres o cuatro más si es que no son más que fallecieron en la gresca en varias grescas entre las propias personas que estaban manifestándose y también hay algunas otras personas que han fallecido pues porque les cayeron elementos contundentes y también debe de haber gente directamente asesinada por alguna clase de efectivo sea policial sea el ejército todo eso se tiene que investigar pero no podemos ser nosotros tan obtusos de decir esto de acá genera que se vayan porque esa gente no estuvo haciendo lo mismo cuando fallecieron esas once personas en el paro de transportistas que hubo cuando todavía Castillo estuvo como presidente Castillo ni se inmutó por las muertes el babuino de Aníbal Torres tampoco no hubo un solo un solo congresista de esas bancadas de porquería que tiene la izquierda que saliera a decir algo sobre esas muertes ni la tesorito salió a decir algo no hubo un ministro que se despeinara siquiera pensando en que tenía que renunciar ningún alto mando ni de la policía ni de ninguna institución pensó en renunciar y los diarios que aparentemente son de centro pero en realidad son de izquierda tampoco sacaron ningún artículo de ese tipo entonces ¿qué pasó? ¿por qué hoy reclaman tanto? porque la izquierda siempre cuando ha promovido marchas o ha hecho protestas de este tipo siempre ha buscado que haya gente muerta y con esto yo no estoy diciendo la izquierda oprimió el gatillo del policía o del elemento del ejército para que disparara ojo yo no estoy diciendo eso pero siempre busca muertos para que esto pese en favor de ellos hoy que tenemos a la cita encima obviamente gente de izquierda también y a los ojos del mundo también genera que eso se debilite en cuanto a las fuerzas del orden y entonces ¿qué cosa? ¿van a salir con qué? a defender al estado y a la propiedad privada y del estado también personalmente no estoy de acuerdo con que se mate la gente si ustedes saben muy bien yo también estoy en contra de la pena de muerte en contra de la pena de muerte lo cierto es que hay que ser bastante razonables uno que estamos en estado de emergencia y este estado de emergencia es flexible que dice el gobierno si pueden hacer fiestas si pueden hacer todo lo otro bueno la verdad es que también le resta fuerza al estado cuando nos pasó eso en la época del confinamiento en pandemia con Vizcarra se le perdió el respeto a las fuerzas armadas porque Vizcarra fue un bruto y eso lo dijimos nosotros destituir a un capitán del ejército que le metió cuatro cachetadas a un baboso malcriado en Piura fue la verdad una tontería porque hasta ese tiempo las fuerzas armadas eran respetadas y temidas en nuestro país después de eso aún así cuando hacían disparos al aire los del ejército la gente se burlaba de ellos hubo algún muerto por disparo de bala de ellos ninguno pero el ejército dejó de apoyar como apoyó en un principio después de eso que no se le puede faltar de respeto así a nuestras fuerzas armadas segundo las fuerzas armadas que dicen que tienen que apoyar a la policía en realidad tienen otro tipo de protocolos distintos a los de los policías y si se trata de de llegar a manejar una situación como esta es bien complicado que la gente de las fuerzas armadas tenga la flexibilidad que tiene la policía ahora se tiene que entender algo y yo no soy Philip Batters ni creo en las tonterías que a veces dice él de disparar en la cabeza que un bien muerto va a estar son tonterías esa será su manera de pensar de repente su manera de hacer ese marketing es su tema pero yo quiero deslindar esa postura por eso lo menciono a él no por denostarlo pero lo cierto es que si nosotros queremos un estado fuerte firme como tiene que ser yo les digo esto si me bloquean una carretera yo meto presos a todos los que están ahí los meto presos con un proceso y debería ser un proceso sumario y si me protestan por eso los meto presos a los otros también si es que bloquean la carretera por supuesto porque es un delito penado y con bastantes años actualmente no hay una sola persona presa por eso habiendo tantas protestas a nivel nacional a lo largo del tiempo siempre pedimos un estado fuerte cuando el estado se pone fuerte decimos como es posible que hagan tal o cual cosa no puede eso y no estoy hablando solo por el tema muerte estoy hablando de la actitud que nosotros los ciudadanos tomamos porque nos han convencido con el mensaje de izquierda entonces yo les digo eso o sea si yo estuviera a cargo simplemente hago eso los meto presos doy la orden meto a los presos vienen de nuevo otra vez presos otra vez otra vez presos y si se resuelve la protesta y dentro de la plataforma de la negociación está en libérenos yo no los libero la ley está para cumplirse y si cometieron ese delito pues bueno ya listo adentro si la gente quiere protestar que proteste pero no de esa manera si alguien ataca la propiedad privada si alguien ataca la propiedad del estado no hay otra forma de de evitar que eso ocurra disparando al aire o advirtiendo y después haciendo otro tipo de actitudes pues bueno hay que hacerlo porque si uno tiene un arma y entra un rastero a nuestra casa ¿qué vamos a hacer? digo nosotros no podemos estar esperando a que muchas cosas pasen para tomar una acción o una actitud y creo que estamos mal acostumbrados en esto porque al final de cuentas todos los protocolos que se dan no favorecen a los derechos humanos favorecen al agresor siempre tiene que haber una investigación en torno a esto porque si no no sería justo pero creo que estamos en un tiempo en el que y esto pasa en varios países ese tema de los derechos humanos nos ha ganado a todos lo que queremos es paz no llegar a eso no llegar a que haya más muertes pero es momento de ponerse a pensar de buscar hacer una especie de diálogo nacional de llegar a hacer diálogos regionales que al final eleven una una propuesta una proclamación de paz que devenga un compromiso del estado peruano no de cambiar la constitución no de que se vaya inmediatamente el congreso porque ya casi casi tenemos una fecha para el adelanto de elecciones pero sí para evitar que pasen cosas como las que han pasado desde hace varios años atrás no me estoy refiriendo únicamente a las burradas de castillo y a las cosas que han hecho los de este último congreso con los niños y con toda esa gente de porquería que en lugar de estar legislando en favor de nosotros lo único que hacen es pelearse entre ellos por una cuestión de poder y también porque responden a sus bancadas a sus líderes a los intereses soterrados que tienen etcétera estamos cansados de eso la verdad pero esa gente pues en realidad lo que es es subestimarnos a todos los ciudadanos y no se dan cuenta de que se puede llegar a cosas muy graves mucho más de las que ya estamos viviendo si es que continúan con ese tipo de acciones no me refiero solo a actitudes sino a acciones creo que se tiene que dar un diálogo pero creo principalmente que la mayoría de esos dirigentes que están en todo el Perú supuestamente representando a la población o a los intereses de la población representan en su mayoría a su propio bolsillo a la ideología entre comillas en algunos casos y otros sí y muy en muy pocos casos estén equivocados o no si representan a los intereses del pueblo pero no a todos y ese es un problema grave porque esa representación no es genuina ni es legítima si no están representando una gran mayoría y en medio de esa representación tenemos un problema también bastante poderoso y es algo que de lo cual sí hemos sido testigos nosotros en algunas oportunidades y tiene que ver con las amenazas que se dan a los pobladores si es que no van a las marchas si es que no protestan si es que no hacen bulla si es que no hacen destrozos y también las multas que se les da entonces creo que hay varias cosas que tienen que cambiar y lo primero que hay que hacer es cambiar a esos dirigentes o sea y decirles a esos señores ¿saben que ustedes no representan más que a este grupo de personas y ustedes a este este bueno juntos entre todos hacen una cantidad impresionante de personas tal vez sí puede ser pero no quiere decir que todos estén de acuerdo con la forma en la cual ustedes protestan o llevan las cosas adelante y yo creo firmemente que lo que tenemos que hacer es involucrarnos un poco más si bien somos un país trabajador somos un país de gente solidaria somos un país de gente que por lo general es pacífica nos hemos dejado estar por todas las cosas que nos pasan y por esa necesidad que tenemos de trabajar o de olvidar los problemas por un lado o que otros se encarguen de las cosas tanto ha sido tanto ha sido a nuestra displicencia que hemos tenido y tenemos las autoridades que están allí entonces yo creo que si estamos ya en un tono reflexivo hoy día y es porque queremos que haya paz tenemos que buscar la forma nosotros nosotros los ciudadanos de verdad no esos que salen siempre a hacer bulla o a azuzar o a decir tonterías o que siguen las estupideces que dice el pesuñento cara de lámpa de Evo Morales y a él sí le digo lo que quiera porque es asqueroso que un sujeto como él venga a nuestro país a azuzar y a buscar que separarnos por su interés de ser el líder sudamericano de la izquierda y además seguir manejando todo el tema de narcotráfico de tráfico de oro y otras cosas más que ha manejado en Bolivia y disgregar a nuestro país llegar a una secesión para que se unan a su proyecto y el ser pues el el que gobierna realmente allí y también acá así es que no 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 se puede respetar a una persona como esa no se puede respetar a alguien que viene a burlarse de nosotros y a buscar que separarnos a nosotros también y que lo dejen hacer eso y que para colmo haya gente que lo aplauda ya basta ¿saben qué? Bolivia es un país que si bien es cierto creció creció porque ya se habían dado los dispositivos legales antes de que entre Evo Morales que han permitido el crecimiento de ese país no fueron sus nacionalizaciones ni otras cosas más porque ustedes tienen que leer un poco eso y segundo el PBI de Bolivia no llega ni a ser igual que el PBI de Lima así es que tampoco es que haya crecido más que esté mejor que nosotros el PBI del Perú es muchísimo más incluso en una situación tan difícil como la nuestra que el de Bolivia así que no crean todo el floro que viene de la izquierda en favor de Evo Morales eso por un lado la paz no tiene por qué ser con él tiene que ser entre nosotros pero no se puede ideologizar por eso en realidad este mensaje no es para la gente de izquierda es para la gente engañada que ha creído ese discurso esa narrativa esas consignas esas estupideces que dice la izquierda y que sí sepan que al menos yo así como mucha gente estamos de acuerdo que hay muchas injusticias en nuestro país hay cosas que se tienen que mejorar y que hay que buscar la forma de que se mejore tanto el sistema del legislativo como del ejecutivo que el país sí tenga una reforma estructural en muchas cosas no un cambio de constitución quizá alguna reforma sí pero también nosotros tenemos que darnos cuenta que ya no podemos seguir funcionando con el esquema con el que estamos no es porque abra las puertas a la corrupción los corruptos están ahí van a seguir estando y otra gente va a seguir mientras nosotros no actuemos no procedamos pero eso va a tardar un tiempo no es inmediato pero tenemos que involucrarnos para que de alguna forma podamos confinar esa corrupción y cambiemos varias cosas y de esa forma nuestro país funcione mejor nuestro estado funcione mejor y nos demos cuenta que no somos varias naciones es una gran mentira que tenemos que ser una sola nación con distintas maneras de pensar con otro tipo de costumbres con una pluriculturalidad por supuesto con una biodiversidad enorme etcétera todo lo que queramos en ese sentido es cierto pero todos tenemos que ser uno solo y no lo vamos a conseguir mientras sigamos creyendo el floro de la izquierda y no lo vamos a conseguir si no le hacemos el pare a la derecha la convocatoria amigos es que si nos unimos tenemos que volver a crear el centro no hay otra forma el centro es lo único que va a ponerle freno a la derecha y a la izquierda y es lo único que nos va a hacer ciudadanos de verdad es cierto no hay otra salida nos toca a nosotros nos toca a nosotros como ciudadanos involucrarnos en actividades políticas actividades sociales actividades patrióticas cívicas dar soluciones buscar que hermanarnos muchos tienen que entrar a ser dirigentes verdaderos dirigentes de manos limpias no gente que esté ahí que aparezca en todas las marchas y que haga un montón de cosas asustando a la gente o sea de verdad o sea y a eso es asqueroso y lo peor es que se aprovechan de la enorme ignorancia que tenemos me estoy incluyendo los peruanos porque no leemos no nos informamos porque creemos en chismes porque creemos en lo que nos dice uno u otro porque hay una foto un video que puede estar trucado con otro audio lo que sea no contrastamos la información creemos compartimos y además de eso lo primero que leemos ya eso es cuando en realidad muchas veces no es así es que yo creo que tenemos que buscar la manera en la que la unión no tenga que ver con que pensemos igual sino con que amemos a nuestro país y que busquemos lo mejor para él y que nos dé la oportunidad de dar lo mejor para nuestro país también pero no a través de la ideología sino a través de la funcionalidad para que podamos crecer juntos y hacer los cambios que se tengan que hacer sin necesidad de que nos engañen otros sino creyendo y sabiendo las reglas del juego y me parece que llega el momento en el que ya tenemos que parar la mano ya fue suficiente muy bien más tarde estaremos con otro video seguramente de acuerdo a como se den las cosas pero el llamado en realidad es a la reflexión para que pensemos bien en que nos toca a nosotros a cada uno de nosotros para conseguir la paz en nuestro país cuídense la paz la paz la paz la paz CC por Antarctica Films Argentina